Se dispuso a la prisión preventiva del imputado por el delito de rapto y de abuso por 30 días, obviamente que eso es prorrogable, digamos, pero bueno, tiene como fin poder llevar adelante la Cámara GESEL primordialmente de la niña, que se va a realizar en los próximos días cuando el profesional le evalúe que va a estar en condiciones la niña de declarar, ahí se va a tomar la Cámara GESEL, así que bueno, 30 días en la unidad penal se dispuso a la prisión preventiva del imputado. ¿Cómo se encuentra, finalmente se supo, si las condiciones psíquicas están bien de este hombre? Conforme a lo que me informa el médico forense, estaría en principio en condiciones psíquicas normales, después está en la defensa o no, si se pide algún tipo de pericia al respecto, pero el informe del examen mental que se realiza conforme lo establece la ley, el forense nos informa que está en condiciones psíquicas normales. Doctor, ¿cuáles son los delitos que se le endilgan a este hombre? El rapto, agravado por la edad menor, el rapto es básicamente sustraer a una persona, en este caso menor de edad, sustraerlo con fines de menoscabar su integridad sexual. Bueno, consideramos que eso es la calificación legal en primer término. Y en segundo término, abuso sexual con acceso carnal en el sentido de que hubo maniobras digitales, o sea, conforme lo informa el forense y los testimonios de la mamana, no hubo relaciones sexuales no consentidas, pero sí hubo tocamientos. En principio, bueno, esto va a ser confirmado o no por la Cámara GESEL, así que todavía resta a la Cámara GESEL para confirmar este extremo. Obviamente se imputa para que se pueda ejercer el derecho de defensa y además fue una manifestación espontánea de la niña y de la mamá.